La Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del municipio Jaruco, Inotu, en la joven provincia de Mayabeque, se encuentra desde el pasado diciembre en un proceso constructivo que les asegurará las condiciones necesarias a sus trabajadores para garantizar el buen funcionamiento de la institución. No obstante, esta sede jaruqueña continúa ofreciendo servicios a personas naturales y jurídicas del territorio. Nosotros ofertamos las legalizaciones de viviendas, las actualizaciones de títulos de propiedad, que tengan omisiones, que no se hayan actualizado. Ofertamos los servicios de catastro, como también las legalizaciones y viviendas ilegales que están amparadas por el acuerdo 85-74 y los otorgamientos de terreno, de terreno para construir por esfuerzo propio. Las acciones constructivas de la nueva dirección de la Inoto o Injaruco continúan a paso firme para garantizar la calidad de la obra y cumplir con la fecha de entrega que se estima sea el 26 de julio del presente año. Se han descorchado paredes, se está cambiando cubiertas, ya se reparó toda la fachada del frente, que se hizo cambio y se ha ejecutado hasta el momento un aproximado de 300.000 pesos de la invención. Nuevas áreas para la atención a la población, entre otras, serán entregadas a los trabajadores de la Dirección Municipal de Ordenamiento, Injaruco, para asegurar los servicios prestados a todos aquellos que lo soliciten. Arelis Barrientos, en directo.